Muy bien, porque se está activando ya la economía. Cuando se empezó a vacunar la segunda vacuna, se empezó a ver más trabajo. Nos dieron tres cheques allá para estar sosteniéndose. Uno de 1.400 dólares, otro de 1.200 y otro de 600 dólares. Y para que hubiera más movimiento en el comercio. Y todos los migrantes mandan para acá sus remesas. Por eso hay más lana aquí en Guanajuato.